Lunes 25 Hoy día somos todos encapuchados Puta que está al lado hermano Puta que está al lado hermano Andaba en el Starbucks tratando de arreglar la caca que es Me quedo por usar un tema con copyright La verdad ni siquiera me dejó publicar el video De una me bloqueo el sonido así que tuve que reemplazar la canción Entiendo que es el trabajo de unos músicos Pero podí seguir ganando plata y dejando que los videos se reproduzcan Y eso, lo peor de todo es que almorcé en el Starbucks Otra fría mañana Bueno, ayer tuve un día normal de pega Y después pasó algo súper bonito Está en el Kleine Nos encontramos con la gata Con solo los chinos Y además tuvo Carlos Gahona pero no... No alcanza a grabarlo Porque como les decía cuando puta se está pasando bien Experimentarlo a través del lente es como súper distractor igual Ahora voy al centro porque tengo que ir a una capacitación En la cual no voy a poder grabar No estoy pudiendo grabar nada últimamente Me prometieron subir a la torrentel Y no pudimos subir Algo que ver con la seguridad Estaba cerrado porque hicieron como algo Una firma rara Y que la cosa y que el vértigo Además todo este vlog iba a estar Iba a girar en torno a subir a la torre Como se ve Santiago desde arriba Y iba a ser bonito Varios me han hecho la misma pregunta Durante estos días Para el Preguntale un árbol Así que voy a hacer el vlog Referente a ese tema mejor Así como... Cortamos y... No Preguntale un árbol En esta edición especial de Preguntale un árbol Si bien yo me grabo en ciertas situaciones Y les he contado casi todo Hay algunos contextos que uno prefiere mantenerse para así Como les he contado en el otro video Hay ciertas cosas que... Verlas a través del lente es más distractor que nada Solo por el hecho de tomar la cámara y empezar a grabar Ya no estoy presente en el momento Y de hecho por eso a veces Cuando me junto con amigos o con los chiquillos Por ejemplo anoche No grabe mucho porque se me olvida Porque la estoy pasando bien A muchos no los veía hace rato Y como no los veía hace rato Quería estar presente en el momento Igual... No necesita mucha explicación Contarles por qué no quise grabar la idea La idea de era mi suero Porque era un momento en que Necesitaba toda mi atención Quería dejar una buena impresión Quería estar atento Y no estar preocupándome si Esta cámara está enfocada o no Por un lado puedo decir que No grabo esas situaciones Porque en realidad quiero vivirlas yo Pero por otro lado Yo soy dueño de mis pensamientos Y esclavo de mis palabras Entonces yo decido lo que puedo mostrar Y lo que no puedo mostrar De mi Pero no así de las personas que me rodean Entonces yo no puedo llegar y mostrar Todas las cosas de otras personas Porque no son mías El que quiere salir al blog Bacán Y el que no quiere salir Me lo ha dicho Claro yo no puedo hacerme No puedo hacer mío lo que no es mío Bueno esta luz Esta luz está horrible Sé que me fui en la profunda Pero una vida que no se cuestiona No merece ser vivida Me puse de los profundos Bueno no pudiendo grabar en tantas ocasiones O porque es la vida privada de algún tercero O es porque no me siento cómodo O que lo estoy pasando súper bien Como que nos está quedando Ningún momento para grabar Como lo hacía antes Cuando hablaba tan poco Y los videos duraban lo mismo No, no puedo curar algo No, no puedo curar algo Víctor no es como el pico Sué se va a tener un millón de visitantes ¡No! ¡No, no! Chau! 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 Chau texte Gracias.